qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de diseño mecánico en este vídeo tutorial de SOLIDWORKS vamos a aprender a crear esta pieza que se muestra en pantalla para crear esta pieza nos vamos a estar basando en este plano del lado derecho este plano lo van a poder encontrar en el primer comentario entonces para crear esta pieza vamos a estar utilizando la operación de barrer vamos a utilizar también la operación de extruir, la operación de corte utilizaremos también la operación de redondeo y la operación de chaflán entonces vamos a comenzar, nos vamos a ir a la parte superior de SOLIDWORKS y vamos a seleccionar nuevo, vamos a seleccionar pieza y vamos a aceptar ok, voy a acercar un poco este plano vamos a iniciar creando una línea de referencia o una línea guía que sería esta línea de en medio con unas cotas de 452.5 y 150 milímetros entonces voy a seleccionar el plano vista lateral, lo seleccionamos y vamos a seleccionar croquis vamos a seleccionar línea en la pestaña de croquis y trazamos una línea de manera horizontal, nos alejamos un poco de esta línea, regresamos y se nos va a generar este arco, damos otro clic y creamos otra línea de manera vertical damos escape, ahora vamos a regresar a la pestaña de croquis y aquí vamos a seleccionar cota inteligente vamos a seleccionar el origen y este punto de la línea entre estos dos puntos va a haber una separación de 452.5 milímetros nuevamente seleccionamos este punto y el origen y les vamos a dar una altura de 150 milímetros ahora vamos a seleccionar este redondeo y le vamos a asignar un radio de 77.5 vemos que nos hace falta definir esta parte entonces para definir completamente este redondeo y esta línea vamos a seleccionar la línea vamos a mantener presionado el botón de control y vamos a seleccionar este redondeo le vamos a decir que sea tangente y aceptamos en esta parte inferior me indica que el croquis está completamente definido entonces voy a salir del croquis con esta flecha y ahora voy a crear un croquis en el plano alzado, voy a seleccionar el plano alzado y voy a seleccionar croquis voy a presionar la tecla control y el número 8 y ahora voy a crear dos círculos de diámetro 85 y diámetro 100 milímetros entonces me voy a la pestaña de croquis y aquí selecciono círculo trazo dos círculos en el origen y selecciono nuevamente cota inteligente selecciono este círculo y le coloco 80 milímetros y a este círculo 100 milímetros voy a editar esta cota a 85 milímetros y aceptamos vamos a aceptar y ahora vamos a irnos a la pestaña de operaciones y aquí vamos a buscar el comando base barrido o saliente base barrido lo seleccionamos como primera instancia nos pide seleccionar un contorno que sería este croquis y la segunda parte nos pide seleccionar una trayectoria que sería el primer croquis entonces únicamente vamos a aceptar y ya tendríamos creada esta parte de nuestra pieza vamos a aplicarle un material a nuestra pieza vamos a seleccionar material botón derecho editar material nos vamos a ir a Solidworks Materials desplegamos la carpeta de aceros y seleccionamos una EC1020 aplicamos y cerramos vamos a cambiar esta escena en esta parte superior de aplicar escena desplegamos y seleccionamos blanco simple ok, ahora lo siguiente vamos a seleccionar esta cara de la pieza vamos a seleccionar croquis control 8 y vamos a crear este croquis o esta vista de nuestra pieza entonces voy a seleccionar círculo y voy a trazar un círculo a partir del punto medio de estos círculos o que sea concéntrico con estos círculos voy a dar escape ok, voy a seleccionar nuevamente círculo y voy a trazar dos círculos en esta parte en esta parte y en esta parte vamos a dar escape vamos a mantener presionado el botón de control seleccionamos este centro este centro y este centro y les decimos que sean horizontales y aceptamos ahora voy a seleccionar cota inteligente y estos círculos y estos círculos tienen un diámetro de 30 milímetros vamos a dar escape ahora voy a mantener igual presionada la tecla control selecciono este círculo y este círculo y les digo que sean hacer igual y aceptamos voy a seleccionar nuevamente cota inteligente de este punto a este punto hay una separación de 190 milímetros y de este punto a este punto hay una separación de 190 entre 2 voy a dar escape ok, me falta acotar este círculo entonces veo que no tengo esta cota me voy a ir a mi plano aquí lo tengo abierto y con cota inteligente lo voy a acotar voy a seleccionar este radio y veo que esta es una cota de 55 que le correspondería a un diámetro de 110 milímetros voy a regresar nuevamente a mi pieza y selecciono esta línea croquis, cota inteligente selecciono la línea y coloco 110 milímetros ahora lo siguiente voy a seleccionar el comando de línea voy a trazar una línea de este punto a esta zona del plano otra línea más a esta zona del plano a esta zona del plano y a esta zona del plano voy a dar escape voy a mantener presionado el botón de control selecciono esta línea y este círculo y les digo que sean tangente aceptamos esta línea con este círculo que sean tangente esta línea con este círculo que sea igual tangente este círculo con esta línea que sean igual tangente esta línea con este círculo que sean igual tangente voy a dar escape voy a acomodar un poco este croquis voy a recortar esta parte de las líneas me voy a ir a croquis y voy a seleccionar recortar entidades voy a mantener presionado el botón izquierdo del mouse voy a arrastrar y voy a recortar esta parte de las líneas voy a dar escape voy a arrastrar este punto y nuevamente doy escape ahora voy a mantener presionado el botón de control selecciono este punto de la línea y este círculo les voy a decir que sean coincidentes y aceptamos voy a dar escape nuevamente selecciono este círculo y esta línea igual que sean tangentes y aceptamos este círculo con esta línea que sean también tangentes y aceptamos nuevamente voy a seleccionar recortar entidades mantengo el botón izquierdo del mouse presionado arrastro y recorto esta parte voy a recortar esta parte también y esta parte voy a recortar esta parte del círculo y esta parte del círculo para que únicamente queden los los redondeos externos del círculo recorto esta parte y recorto esta parte si veo que me indica varios círculos de 15 milímetros entonces voy a crear otros dos círculos en el centro de estos redondeos voy a dar escape voy a mantener presionado el botón de control selecciono los dos círculos y les voy a decir que sean igual y aceptamos selecciono cota inteligente y les digo que tienen un diámetro de 15 milímetros ahora voy a crear una línea constructiva y de este punto hasta el origen voy a dar escape ahora voy a irme en la pestaña de croquis voy a encontrar matriz lineal de croquis voy a desplegar aquí voy a colocar el número de veces que quiero que se repita este croquis en este caso serían cuatro veces y aquí voy a colocar la separación que tenga cada uno de estos croquis en este caso son 130 milímetros ahora aquí en entidades para la matriz voy a seleccionar todo el croquis selecciono esta línea vamos seleccionando de uno por uno o de uno en uno si veo me está haciendo la matriz hacia el lado derecho yo lo que quiero es que se haga hacia la parte de abajo entonces entonces lo que voy a hacer va a ser cambiar esta aquí me aparece una flecha la voy a seleccionar y la voy a arrastrar que sea coincidente con esta línea constructiva voy a corregir esta cota a 130 milímetros ok voy a dar en cancelar ya que nos hace falta crear un un círculo que sería este círculo entonces voy a seleccionar este círculo y aquí en la pestaña de croquis voy a seleccionar convertir entidades voy a seleccionar también este otro círculo y le voy a decir que queremos convertir entidades automáticamente va a convertir estos círculos en croquis ahora entonces voy a irme nuevamente a la pestaña de matriz lineal de croquis voy a seleccionar el croquis lo puedo seleccionar directamente aquí desde pieza selecciono el croquis y aquí voy a colocar los 130 milímetros y coloco el número de distancias que serían 4 voy a seleccionar nuevamente todas las líneas esta línea este círculo este círculo este redondeo y nuevamente arrastro este punto hacia la línea constructiva nuevamente coloco 130 milímetros y ahora si damos únicamente en aceptar y listo ya tenemos creado nuestra matriz de croquis ahora voy a seleccionar operaciones voy a seleccionar extruir saliente base voy a seleccionar este contorno este contorno y este contorno le voy a decir que sea hasta la superficie y voy a seleccionar esta cara de la pieza únicamente voy a aceptar ahora si vemos aquí no nos queda o no nos genera el corte de este círculo para generar este corte voy a desplegar la última operación de extruir voy a seleccionar el croquis y me voy a ir nuevamente a la pestaña de operaciones aquí voy a seleccionar extruir corte y ahora en contorno seleccionado voy a suprimir la selección y voy a seleccionar este contorno este contorno y este contorno igual le voy a decir que sea hasta la superficie pero ahora voy a seleccionar esta superficie la superficie interna de la pieza únicamente voy a aceptar y ya tendría creados estos cortes ahora nuevamente voy a seleccionar el croquis voy a seleccionar operaciones extruir selecciono nuestro croquis este croquis este contorno y este contorno si yo me está haciendo la extrusión hacia la parte superior voy a invertir esta dirección con estas flechas y aquí me indica que la extrusión es de 10 milímetros entonces voy a colocar 10 milímetros y muy importante tener marcada la casilla de fusionar resultado únicamente voy a aceptar y ahí listo ya tendría quedado esta parte de la pieza ahora voy a aplicar un chaflán en operaciones encuentro esta parte de redondeo si despliego encuentro la operación de chaflán veo que me indica unos chaflanes de 2 milímetros a 45 grados entonces voy a seleccionar este círculo este círculo y este círculo y este círculo aquí voy a colocar los 2 milímetros y en el ángulo de inclinación voy a dejar los 45 grados únicamente aceptamos y listo ahora por último nos pide aplicar unos redondeos de 5 milímetros entonces selecciono redondeo selecciono esta arista esta arista esta arista y esta arista voy a decirle que sean 5 milímetros y aceptamos nuevamente redondeo esta arista o esta unión esta unión esta unión esta unión de la pieza esta unión y por último esta unión si vemos ya están colocados los 5 milímetros entonces únicamente aplicamos o damos en aceptar y ya tendríamos terminada nuestra pieza ahora vamos a verificar la masa de esta pieza nos vamos a ir a la pestaña de calcular y aquí encontramos la esta opción de propiedades físicas la seleccionamos y vemos que la masa de esta pieza es de aproximadamente 16.7 kilogramos o 16.765 gramos con un acero AC1020 ok vamos a cerrar esta ventana por eso sería todo por el video de hoy no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video si tiene alguna duda o sugerencia déjenme en los comentarios y estaré revisándolas gracias ¡Gracias!